¡Aplausos! Tocos humanas. Exactamente. ¿Qué tiene tatuado en la espalda? Mamá y papá y nada más. 19 años nada más. Otra nena. Es una nena, diría Franchella. Victoria, Vicky. Había muchos también que elegían a la número 9. Verónica Ávila. Uy, se levantó también la platea. Los niños levanten sus deditos. 23 años. Vero, le encanta cantar. Se lo quisieron los chicos. Número 11 tiene Verónica. Se empieza a definir esto. Queda solo una parte.